Van naciendo en medio el monte En unas coplas encarnadas, en las salas del capul se te pondan tus esperanzas Estas coplas pide al hombre que pueda arrancarse el odio Cuide adentro de su pecho y plantar banderas de gloria A empaparte de alegría, a volar libreza al viento Sentí que liberas pena, convertirte en hombre nuevo Alegrate en calma, esta fiesta vuelve al pago Este es un hito rebelde, va a poder seguir soñando Y en tu sonrisa va mi ilusión Como un pájaro en el cielo me siento hoy Tu mirada parece un sol No hay pena que sea que eternidad Las semillas del cariño florecerán Un jardín hecho para amar Yo soy sencillo como el jardón De espina, trinos y flores colmado estoy Fruta dulce también yo soy Para cantarte con emoción Respiro y abro las puertas del corazón Como el viento me entrego yo El amor es mi destino, por demás mi mala suerte Estoy llegando a la cuchiri y me sorprende la muerte Cuando escucho hablar en quichua o entonar una vidala Volarán como palomas los pesares de mi alma Andaré en cance de las dobleas por los ranchos preguntando A aquel viejo vitalero que muriera Y me salga con tu voz Mi punto hasta el risqué yo Tápenme cuando me muera Y con la sacha guitarra Por quien me hecha carerá Y si un amigo me cuenta que en la distancia lo ha traicionado El son de un papá leguero es el consuelo de su dolor Alzamos brazos bailando enamorados por los encuentros Y alzando un papá leguero suma y festeja su nuevo amor ¡Sí, señor! El brillo que dio la luna cuando mis ojos bailan de miedo Y alzando un papá leguero se enamoraba mi corazón Llevamos la chacarera por los caminos del mundo entero Y alzando un papá leguero se alaba que a mi corazón ¡Sí, señor! Y alzando un papá leguero se enamoraba mi corazón Y alzando un papá leguero se enamoraba mi corazón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos Y en el beso de mi madre sube a cabalgar mis sueños En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno Quise volverme en la noche sol, tú, 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 tú y cigarras Mi corazón de vidala quiso ser parche de caca Para que alegre mis penas en días o noches largas Y de sol y de sol y de luna solito me fui criando ¡Sí, señor! ¡Bueno, bueno, bueno! Santiago vuelvo a tu lado, quiero ser carronllando Dame la marca y la suerte, quiero ser de nuevo chalgo Así como canta el río cuando la noche los llega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Así canto a los que vienen caminando por la tierra Mi copla es azul y estrella y una guitarra encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Y en el perfil de su bombo las esperanzas marchitan Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los chaguitos de barro jondeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera la pena de los que están en la tierra Y de nada supe que suene la voz de la chacarera Siempre endulzando mis horas brindadora de consuelo Porque acá el que te dio vida me acompaña desde el cielo De mi voz no necesitas pero déjame que cante Quiero acompañar tus notas sencillo pa' lo sonaste En mi soledad sos canto, en mi oscuridad estrella En invierno sos la brasa que en tibia mi larga espera Tu cuerpito es de algarrobo con clavijero de tala Tu sentires de alma quichua y de llamas a chaguitana Chagú 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 ¡Se va acabando! ¡Se escuche, que se escuche, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos con Chacarera! ¡A la palpa! ¡A la palpa! Ya van surgiendo sus notas de pulsados instrumentos Chacarera, jubianera que ha de rodar por los tiempos En guitarras campesinas, guitarras mal encordadas Harás unido de pobre la raza vieja olvidada Ya te cantaré en los ranchos, allá en los piscadorales Ya te cantaré mi paisano, mientras no te los jubiales Escondido mucho tiempo en el corazón te tuve Ahora que estoy cantando Chacarera de los jubes Hay un rincón en el cielo donde moran los quichuistas Donde cantan Chacarera al llegar la tardecita Al llegar la tardecita Corazón estremecido Andan soco tarareando para el cachilo dormido Para el cachilo dormido, flores y la minera Llegando los carnavales, se lea y volve Chacarera Llegando los carnavales, se lea y volve Chacarera Contigo, guitarra y mi voz, te vuelvo a desentrañar Te ayuda la soledad de un largo peregrinado De nuevo vuelvo a sentir mi sangre color mistón De aguete de guitarra, sin que armen el corazón Quisiera llorar mi piel, con sol de salir, revisar Camino un tiempo mejor, se tardo ni que marchar Mi origen y mi lugar, es quichón en sol a sol Tengo la red musical, prendida en mi corazón ¿Qué busca mi pobrecita? Tal vez la danza le dé consuelo Supongo que era un remolino Sus pies descalzos, trompo de fuego Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna Te has vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa Y que me perfuma Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida Bailando en los rezabaires, para que tu alma siga encendida Que baila en la telecita dulce y flagrante como las flores Gritaba la paisanada, emborrachada de amores En cuanto lo lleva el tiempo en una fiesta aparecer Hace temblar al machudo su mirada de hiel No conoce de frontera y alambre perimetral Dice ser dueño del monte con todo lo que en el ar Y mucho más Cuando me espanta de noche, ya piensa que puede ser El uturungo del monte, que es ensañado con el bueno Le llamaré salvaje, porque vive así nomás Pero no olvide el día, solo no va a poder casar Para todos los gustos, te emocionan, te enamoran Y cuando la escuchan lejos, lucho la lloran La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas La combinación perfecta sobre la cuerda Sea siempre sea pobre, en el corazón se tumba Como si fuera tu cuerpo, el pecho te adora Que estén solo pa' bailar la fiesta sin fecha carera Con un poco de tierrita baila cualquiera Tanto penar decidí visitar la curandera Cuando la vi, me asusté Era una vieja muy fiera La, 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 la Era una vieja muy fiera La, 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 la En ese momento pa' tomarte de tunas coloradas Y que me hiciera un collar con dos cueritos de iguana La, 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 la Con dos cueritos de iguana La, 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 la A poco tiempo, mamá La cosa surja fue pecor La llena me despreció Y se casó con un tuereto La, 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 la Y se casó con un tuereto Se casó sobre un fogón La vieja me dio machaná Como salió quemadita Le dice la chamusgada La, 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 la Le dice la chamusgada Cuando cae la oración o caso Adentro siempre estoy Recordando a ti yo sé El ladrón de mi corazón Clavo el gallo su puyala Al pecho del atardecer Con una nueva ilusión A la cara quiero volver Adiós prenda de mi amor A mis espaldas quedarás Nada te dirá mi voz Mi corazón te añorará Chacarera de mi fin Que me renueva una ilusión Que ilusión que en mi jardín Reviente de nuevo una flor Somos fugaces de esta realidad Solo es la noche y soy uno más Ella es suprema en amor y maldad Tejiendo anhelos en el desandar Y estas seis cuerdas y rumbos quizás Que nos envuelve y nos echa a rodar Por la autopista de la soledad Versos y complace una noche más Se nos presenta la vida al andar Como agua que corre del río hacia el mar Saliendo de los montes Ola bailaba descansa Iluminaba la noche Con sus ojitos en llamas Relatos que van quedando Historias que el pueblo cuenta Carabazos ocultando Lo que sufre un alma en penal Su belleza detrás de los algarrobos Y yo sentía con certeza La magia que había en sus ojos Palabra que murmuraban Formaban coplas oscuras Nombrando a la salamanca Partía la tierra dura Su voz gemía un lamento Mientras se desvanecía Si cada noche la veo Cumpliendo su profecía Relatos que van quedando Historias que el pueblo cuenta Carabazos ocultando Lo que sufre un alma en penal Que bautizaron Que bautizaron los parches Era una tarde de enero Girando sobre el salitre Viejas mudanzas de fuego Bailaron todos los cielos Bailaron todos los cielos Como si fuera un infierno Recuerdo bien callos Que nunca se pierden En la lluvia El reto siento que vuelve En contra punto la vida Bailando está con la muerte A veces me gusta Jugar con mi suerte Vivir sin topado Malambo adentro perderme Soy bailarín de los moteles Nacido en la salamanca Juan Saavedra Y hay más Anoche pide una copla Con un tratora y pistola El bombó pide un malambo Zapatia huesón mayor Que esa la jardín que estuvo Siempre se llevó una flor Te carapé un cariño Trella dicho devoción Que da mano de su hermano Seguro lo encontrarán Hecho cruce en el molino, zapateando hasta el final Cuidado de los Juan Savera, una trunca nada más ¡Ale, Chaco, santiagueño, préstame tu bonita! De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento De la vida la sentida, del corazón bien adentro De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento ¡Eso! ¡Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído! La afinación de las aves y el acentito del río ¡Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído! Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Es que me seme las manos de algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino ¡Cuello! Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tus cacas semillas de chacarera Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Rubia miel de la mañana, despiertas en cada canto Dulzuras que se atraviesan entre alegrías y llanto Te nombran quichuas de arenas, sus cruces apesumbradas Y callan los pueblos bajos cuando te sienten vida La sabía trepó en las trenzas, el dicho de una pelera Su sangre esparce en el viento, colores de otra manera Y un rayo partió la noche, la noche es a la minera Partida la flor del aire se transformó en chacarera Desde el corazón del monte, vengo a cantar chacarera Repitando fuerte el bobo, levantando polvarela Tocando soy sencillito, le canto de cuando en cuando Y de balde me hago el sordo cuando me están agamando ¡Ave, Margarita y Adriana! Me saltaron a su chuta, a una vieja zapateando Los tobillos a la bruja y porciclo mudanciando Un público santiagueño, en mi pobreza yo tengo Y para alegrar las almas de la salamanca beso Ya se ha formado la rueda debajo de años hostala Si oye un viejo santiagueño que canta viejas vidalas Si oye un viejo santiagueño que lloran igual vidalas Callaron las huevoas, todas se han dormido Sigamos bailando con tambas y escondidos ¡Buenas! Paciana y llorona es la rezagadora Y entre esto y baile va llegando la aurora ¡Buenas! Víctor Pesabaile, tradición del pago Eres vieja y bella, costumbre de Santiago